se confirma se confirma la jugada maestra para se confirma ya estaba confirmadísimo la jugada maestra de mar market esa famosa frase del programa de decirlo mejor no me importa el color vital y dieron por hecho en ducati que iría al programa por esa frase que dijo que os acordé los titulares que márquez dijo no lo que me da igual el color incluso la marca al final dijo no entonces dieron por hecho de que maravilla que se aceptaría esa ducati programa cosa que algunos nos sorprendió porque bueno yo incluso lo puse en un tweet aunque mi amiga carla no estoy de acuerdo carla pero esto fue el 28 que esto se fue creo que fue el 30 lo de lo del anuncio de martín 30 31 del gran premio el 31 el jueves bueno creo que el 30 31 31 31 31 31 31 no era mayo pero yo ya puse el ambiente programa es muy resista recordemos el discurso de fonsi nieto sobre marketing normal mal que mar no quiere ir al programa vale esto era un poco sensación no que raro no era como ver a llamar que en el programa que era como muy raro no así que es un equipo italiano pero era más no sé si es por esto no no sé si es por esto carla dice que no pero no sabemos es por esto no pero a algunos nos sonaba raro no que fuese pero tú que a ti atacó por ahí y luego fue que no fue que no y hoy me han confirmado que en petit comité de márquez confirma en petit comité que nunca en su interior nunca hubiese aceptado el programa ni ahora ni antes de acuerdo o sea que lo tiene clarísimo que programa no el programa no se lo sacó de la manga ese día pero internamente ya era así o sea que no había expresado no está ese momento y esa famosa frase de marc pues fue la que dijo que la que provocó esa oferta de ducati que yo esto en serio mira que sabéis que yo muchas veces defiendo ducati tal y yo siempre digo si tú quieres amar coño desde el primer día porque es que encima ahora encima ahora ha salido esto que no sé aquí habla de 10 millones motor pasión la información que yo tengo es parecida no es tan precisa como está aquí en motor pasión se mojan más hablan de entre 10 y 14 millones pero lo que a mí me ha llegado hoy es que efectivamente más va a ser no sé si es mejor pagado y si no casi pero va a estar muy muy bien pagado en ducati y es otro de las incongruencias lo que puesto un tuito y en él si tú querías si tú vas a pagar tanto a marc y lo tienes capital para qué ofrecerle ir al prama y encima con la condición de subir si ganas el mundial y tal obviamente marc sabe lo que vale sabe lo que estaba pasando y dijo estos tíos me están vacilando que entonces mar se plantó allí y ducati ha pasado por el tubo y al final ha demostrado que al final pues han preferido a mar antes que a jorge martín jugada maestra de marc yo creo que también un poco ducati ha demostrado un poco ser un poco pardillo en este aspecto porque se creyó lo de los del color que normal que se lo crea sin más dice eso pero lo que sí que me cuentan es que en gresini sí que se hubiese quedado con una gp 25 pero no en ningún otro equipo satélite o era irse a una moto oficial o era irse a a lenovo o una moto oficial o quedarse con una gp 25 en gresini aquí lo que quiero hacer es recordarle a la gente que a bastianini si le dieron material vamos a recordarlo porque claro a anunciado martín que se va si esto es siempre igual cuando un piloto anuncia que se va siempre es más complicado todo porque la marca ya nos apoya tanto tal tal aquí yo siempre pido de momento de momento hasta que no pase lo contrario máximo máximo respeto para ducati porque en estos años no ha hecho nunca nada que de que de una señal de que puede estar fastidiando a alguien vale entonces la gente da por hecho que no que lo van a frenar mucha gente dice que ya no va a ganar puede ser pero pues puede ser por muchas cosas porque ahora mismo el ambiente ya se ya no es lo mismo ya no luchas igual ya sabes que te vas ya sabes que está ahí márquez en el bueno en la lista espera para que llegue no y puede ser todo muy difícil en ese aspecto anímico y tal incluso con los mecánicos no cuando pasó lo de suzuki que anuncian que se fueron os acordáis suzuki anunció que se iba fue un drama fue un drama y los pilotos estaban desmotivados está todo desmotivado la motivación es mucho moto gp y la prueba está en que precisamente en el gran premio de muy hielo martín tuvo un mal fin de semana por todo esto o sea que es normal que le afecte y que vaya peor y que no ponga bien la moto a punto y que sé y que esté más centrado más descentrado él o incluso sus mecánicos que tengan menos motivación pero eso no será motivo de acusar a ducati de nada habrá que estar muy atentos porque con martín fuera con martín fuera se centra todo en bar márquez obviamente ducati quiere llevar número uno año que viene que quiere llevar al campeón lo va a llevar porque yo creo que ahora es más de dos que de tres porque martín le va a costar yo creo que más ya sería muy raro ahora que esté aquí que ganase el mundial martín pero bueno todo puede pasar todo puede pasar pero y no por por pílulas sino por la situación que estamos pero la pregunta que se hace la gente es van a ayudar más a márquez no sabemos qué va a hacer ducati no sabemos pero recordamos esto a enea para servir lo ayudaron bastante en el 22 es así vamos a recordarlo porque le dieron aero aerodinámica 20 de la 22 ok y en ese momento él estaba luchando por el título que empezó fuerte bueno es un poco similar a lo de márquez vale de este año no que era el único proyecto que iba rápido que estaba luchando con los delante con la gp 21 creo que quedó tercero el mundial por delante fue la segunda ducati de clasificación por delante de todas las otras 20 y 22 entonces es un poco la misma situación vivida con mar márquez en este aspecto incluso o sea dice lo mismo los dos esa márquez y bastianini diciendo lo mismo al principio hasta muy lleno decía lo mismo o sea los dos empezaron diciendo que no que la moto con esta moto podemos y tal luego las cosas cambian porque luego las motos oficiales se acaban de afinar acaban de ser más precisas y ahora estamos en ese punto en el que la gp 24 tiene que ser un poco más eficaz que la gp 23 de momento siete carreras y ha empezado a despuntar más la gp 24 pero no sabemos hasta qué punto es comparable este debate de la gp 23 24 yo en serio yo en lo encuentro muy muy complicado vale porque en que nos basamos para decir que la 23 es peor que la 24 en que nos basamos en que los demás están mal en que becky está mal entre que dicen antonio está mal entre que alex márquez está mal ese argumento nos da es que la 24 teóricamente lo que sí que sabemos de la 24 es que era una mezcla de la 22 y 23 vale la 22 tenía buena entrada en curva y la 23 tiene más grip ok pero no sabemos hasta qué punto es mejor obviamente márquez dice que las rápidas para un poco mejor también lo dijo peco también lo dijo peco que quizá en barcelona iría mejor con su 24 vale pero no sabemos si habrá circuitos que sea mejor no sabemos yo creo que es un debate qué qué hay que cogerlo con pinzas porque no sabemos realmente lo que vale por el año pasado también pasó lo mismo había gente con la 23 bastian y por ejemplo que no iba a hacer una carrera al final pero le costó un huevo y no sólo por la caída la pretemporada fue un drama para él fue así la pretemporada y zarco tampoco es que aún ganó una carrera lleva al carenado diferente recordamos que a 23 tenía dos carenados jorge martín empezó con uno luego lo cambió el de peco vale y al final peco y jorge fueron rápido y martín empezó a ser rápido la segunda mitad de temporada la primera mitad de temporada de martín fue bastante también caótica que comienza fuerte luego tuvo el bajón peco o sea que tampoco fue una moto que tú dijeras hostia ha ido ha ido muy bien a todo el mundo así que ellos fueron rápido pero ya en la moto difícil por eso digo que ahora mismo es normal nosotros ya lo avisamos en el canal también ojo que la 23 puede ser un filtro de todos estos pilotos que llegan y viva la fiesta con ducati puede ser un filtro de estos pilotos que no vayan tan rápido y ha sido así básicamente se ha encontrado una moto muy buena pero no tan fácil que hay que luchar más con ella que tiene bueno pues unas características diferentes pero eso no sabemos hasta qué punto puede afectar no de momento vamos a ver qué pasa porque ahora la familia ducati es la que se tiene que pronunciar qué va a pasar con martín anímicamente yo me refiero anímicamente yo en en pirulas estas del principio en principio no no voy a hasta que no vea algo y cuando vea algo pues sea primero decirlo pero hasta ahora creo que se merece ducati que no se sospeche de eso porque se ha demostrado estos años que ha sido súper limpia incluso había pasado con jorge martín fueron hasta el final con ellos y si en el estado anímico de jorge sobre todo de jorge porque jorge yo creo que demostró el otro día ese punto de flaqueza márquez hizo una buena carrera también estaba con todo el lío y amar que no afectó o por lo menos no lo dijo cosa que también es bueno no decir que te afecta esas cosas vale yo creo y mejor que lo dijo antes o sea que vamos a ver qué pasa le van a dar material amar márquez sí o no porque yo le preguntaría ducati ahora mismo ducati vosotros decidisteis darle la versión la primera versión de la 23 a todos los pilotos porque la segunda versión era complicada de hacerla funcionar que puede ser cierto porque peco tuvo problemas a final de temporada con el setup ok os lo compro pero la pregunta es mar márquez ahora mismo viendo cómo se busca la vida para todo que va rápido que no es un tiquismiquis con el setup y que le da igual a 23 que el tío va rápido no se merecería esa última actualización del 23 a pesar de ser difícil lo que tú quieras es difícil de poner a punto lo que tú quieras pero dada la situación no se mereciera más márquez esa última actualización de la 23.2 dijéramos de final de temporada pregunto porque a bastianini aquí le disteis material y estamos en una situación igual básicamente o muy parecida de acuerdo sea muy interesante lo que puede hacer ducati con marc márquez esta temporada de si le va a dar más material o no y esa pregunta se merece o no bueno no es que se merezca se merece pero serían capaces de hacer funcionar esa ducati tan difícil que decís que no habéis dado a los equipos porque ofrecís un leasing y ha de ser una moto que funcione que no dé problemas y que no tengan que tener ingenieros más de la cuenta de ducati para hacer funcionar todo eso pregunto igual mar márquez ahora mismo tal como es si es más difícil igual da igual a él porque está demostrado que marc que viene de una onda o sea que ahora mismo una gp-23 por muy difícil que sea para él es una fantasía comparado con lo que tenía vale bueno ya veremos pero va a ser muy 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 interesante no